¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú me lo harías verle ahí? No hay. ¿Es rico? ¿Eres médico? Yo no. ¿Y ellas? ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Y me lo veo. ¿Tío? ¿Cómo es? Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes amargo. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira el patrón. Enrico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Tú salió bien? ¿Y te habrán ido vuelta en el mango de Iskio Gusuari? ¿De si has votado reti? Que ese niño está muy confundido. No está confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. Y también hay una imagen de los dos familiares y de los dos familiares. ¿Voc pallазaba? No, de verdad eso se puede hacer como las elecciones. CERDEZÚ CERDEZÚ IXIL TASUNEA